1, 2, 3, 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un bolsito nuevo pa' bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando un golpecito 1, 2, 3 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupes